Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Voy a hablar un poco sobre los hadiths y la importancia que tienen en la vida de los musulmanes. Un hadith se refiere a los hechos y dichos y características físicas del profeta Mohammed, que la paz y bendiciones de Allah sean con él. En el idioma árabe significa informe, relato, narración. El plural de esta palabra es ahadid, que junto con el sagrado Corán, los hadiths constituyen uno de los principales textos sagrados para los musulmanes. A diferencia del Corán, el hadith no comprende de un solo libro, sino existen varias colecciones muy importantes de ahadid, como Sají Muslim, Sají al-Buhari, Abu Daud. Cada hadith consta de dos partes muy importantes, el texto de la historia junto a la cadena de narradores, que apoyan la autenticidad del informe. Ahora citaré un breve hadith de Abu Huraira, que Allah esté complacido con él. Abu Huraira narró que el mensajero de Allah, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo Un creyente le debe a otro creyente cinco derechos, responder al saludo, visitarle cuando está enfermo, atender su funeral y aceptar su invitación, y decir cuando estornuda Y arhamuqallah, que Allah tenga misericordia de ti, cuando el que estornuda dice, alhamdulillah, alabado sea Allah, después de estornudar.